Hoy vamos a comer Saca el chocolate amargo, las natillas y la miel Saca el chocolate amargo, las natillas y la miel De postres, frutas y menengue y jugos para beber Qué comida más sabrosa, qué rico se come acá Qué comida más sabrosa, qué rico se come acá Me gusta tanto el almuerzo, que tengo que comer más Me gusta tanto el almuerzo, que tengo más